No podría decir ni como empezó, me enciendo otro cigarro, se me apaga otro amor Supongo que si siempre falla el culpable soy yo, intento ser una estrella a la mitad pero no En este año que raro nos ha pasado esto, lo empecé de gira con un triunfo bajo el brazo Y sin embargo, el mismo día, el 26 del 1, se nos fue el 24 y de ahí para abajo El universo por un tiempo se volvió mi cuarto, con tiempo pa' reconectar y no pa' asimilarlo Que me pare en el mundo, que me bajo y claro, nos paramos nosotros porque es el mundo el que se está bajando Veinte no es mi tema, veinte es por vosotros, por los que dan la vida, por la vida y orgullosos Por los que no pudieron, con trece putos mongos Por los muertos de las dos, por los aplausos de las ocho Yo no soy Paulo Coelho, no te doy frases de autoayuda pa' que le saques el lado bueno No hay palacio en la ruina, ni oro en el estercolero, solo la obligación de ponerle coño y huevos Huevos, coño, por los que no pudieron recibir un abrazo antes de irse Sacamos una lesión triste, no hay despedida más dura que no poder despedirse No hay... Jajaja este tema me enredeo, amigo Que anda Floki No se porque no te aviso No te termino avisando Pero que estan aca ya todos Le ha avisado el directo cuando inicio Osea le notifico Si pueden responder a eso Seria genial Y por primera vez la luz se apaga Y no escucho el ruido El fin de semana no huele a pruebas de sonido No huele a aeropuerto, humo en el camerino No huele a éxito ni a fracaso malentendido A carretera y manta, a manta de hotel fino No huele a nervios, no huele a te extraño aquí conmigo No huele a llorar por sentirme solo y aplaudido No huele a nuestro parque y a mis mejores amigos Reconexión El punto más cercano de ser alguien El punto más lejano de nosotros mismos Invertí tanto tiempo en la vida de los demás Que me olvidé de rellenar los huecos de los míos Esa peli que nos vimos Ese libro, esa hierba que dijiste que probara charlar con mi primo Desplazando a un lado el cone pa' poder ser yo Sobre mesa con mis padres y no con un promotor Sin darme cuenta me vi Por ver primero echando de menos lo que conseguí Sintiendo deuda por la gente que me trajo hasta aquí Por los que están oyendo esto sin duda va por ti No es nada por demostrar pero todo por perder Lo hice pensando en este tema y es lo que te contaría después Pa' demostraros que un hombre no es nada por si solo Que yo puedo brillar alto solo si brillamos todos Activen la campana Recuerden estar activada la campana para que le llegue si o si Supuestamente porque a veces va a activar la campana y ni te llega Pero activen la campana guachos, todos los que están acá Que de ya Por los que luchan sin buscar nada a cambio Los superhéroes vestidos de sanitarios Por el que es joven y se sigue cuidando Por el que no deja que pase hambre el barrio Por el que lo perdió todo y sin embargo Por el despertador y se sigue levantando Por los que no pudieron, por los que se quedaron Miraremos al cielo pa' volver a volar alto Por el que le deñez a volar alto follow an o e 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 o e 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 o Gracias por ver el video.